Hola mi queridísimo acuario, bienvenida, bienvenido y bueno vamos a mirar cómo sigue este fluir de tu energía, tu energía en el amor, tu persona de interés y por supuesto mensajes de ángeles y cristales. Tenemos el cristal sodalita para ti, dice relacionarse con los demás y participar, crea nuevas relaciones y amistades sanas que te sirvan de apoyo entrando en contacto con un grupo de personas de mentalidad parecida. Así que ahí te dejo el mensaje y vamos con tu energía, el fluir de tu energía acuario, sol, luna, ascendente o menos, ¿qué tienes para contarnos? Cuéntamelo todo acuario y recuerda que esta es una lectura general de tu energía que nos ha dirigido a alguien en especial. Pues mira, veo acá, estás un poco preocupado por tu futuro, estás entrando de pronto en la ansiedad, estás tomando decisiones importantes, quieres como irte a seguir un nuevo camino en tu vida. Como también dices, yo quiero ir a darme un descanso, quiero darme un viaje a ver si me oxigeno, ¿sí? Aquí es importante la conexión contigo mismo, de qué forma te estás hablando a ti mismo, ¿sí? De qué forma también te estás dirigiendo a los demás, acuario, activación del centro energético de la garganta. Para que tengas un mejor diálogo contigo mismo, mejor diálogo energético y también para que lo que tú digas hacia los demás salga como en armonía. Que digamos, no generes malos entendidos, tú no los quieres generar, pero sale como una distorsión y la gente entiende como todo al revés. Como no debería ser, te recomiendo el lápiz lápiz lázula. Mira, yo veo que vas a hacer cambios y son cambios muy positivos. Vas a triunfar en todo esto que tú tienes pendiente, pero libera la ansiedad, ¿sí? Ya estás a punto de salir de esos ciclos de ansiedad, pero es que la ansiedad es el temor al futuro. El temor al futuro y tú quieres iniciar con nuevos pasos, iniciar una nueva aventura en tu vida que te va a traer mucho éxito. Así que no te preocupes, no te preocupes si antes no habías logrado lo que querías, siempre va a haber una oportunidad. Detrás de un nuevo comienzo siempre hay un primer paso, detrás de algo grande siempre tiene que haber un paso. Vamos a ver la energía de tu persona de interés en relación a ti que nos dice Acuario, Acuario, mira esta persona está entrando en un proceso de sanación emocional, digamos que está pasando o ya pasó, está saliendo de un ciclo difícil en su vida, puede ser que ustedes dos estén distanciados, distanciadas en este momento, de pronto esa puede ser la preocupación que tienes por tu futuro sentimental, emocional, como decir ahora qué vamos a hacer o qué será esta relación. Eso puede ser una de tus preocupaciones. Vamos a ver, mira yo creo que esta persona se repone, estas son dos frecuencias del número 10, el 10 como tal, fin de un ciclo y aquí también nos está hablando el número 37, 37, 10 de un nuevo comienzo. Por eso esta persona se está restableciendo en este momento a nivel emocional. Puede ser una persona nueva a tu vida que esté pasando por ese ciclo o bueno, algo que alguien que ya conozcas. Vamos con tu energía Acuario, Sol, Luna, Ascendente o Venus. ¿Qué nos dice Acuario? Tu energía. Uy, uy, me encanta, me encanta. Mira, mira, tú estás esperando recibir tu cosecha o ya la estás recibiendo. Confía porque de aquí viene definitivo un cambio inesperado, algo que no esperabas. Esto llega fulmonante, inesperado. Le estás ya poniendo pasión a tu vida, pasión a tus cosas, estás sacando de tu fuerza de voluntad. Tú quieres organizarte, dar un nuevo comienzo, un nuevo paso. Tienes muchas cosas que enfrentar, pero vas a tener la fuerza suficiente y la inteligencia, el orden para poder desempeñarlo. Pero me encantan estas cartas que salen para ti a los comienzos a nivel económico. Si estás esperando un nuevo trabajo, viene esa nueva oportunidad y veo que alguien de gran influencia allí como que va a ser como que tú entres a esa empresa, a ese nuevo trabajo. Si eres autónomo, pues vas a tener asociaciones importantes, vienen cambios marcados de éxito para ti y llegan de forma inesperada. Y tú decías tanto que he trabajado, tanto que he esperado. Yo pensaba que esto nunca iba a llegar y pues ahí lo tendrás, ahí lo tendrás. Y va a marcar mucha felicidad para ti. Veo también muchos viajes o que tu trabajo implique viajes o ese deseo tuyo simplemente de viajar por entretenimiento, distracción. Vamos a ver la energía de esa persona de tu interés. En este momento, mira, Acuario, si tu signo ascendente es Tauro o Leo o Aries, te recomiendo que veas esas lecturas. Bueno, esa personita de tu interés, bueno, esta personita está aquí con un miedo a perderte, a perder esta felicidad que tuvo en el pasado contigo. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Mira, le está pesando en el alma y lleva consigo, no puede estar en paz con esta mentira. Este engaño que te hizo, ¿sí? Para algunos será infidelidad, para algunos será otro tipo de mentiras. Y veo que no puede más con esto, ¿sí? Esta persona te mintió, te engañó. Digamos que sí, tiene miedo de perderte y también tiene miedo de enfrentarte. Finalmente, veo que vencerá su orgullo, quiere recuperarte y hasta se arrodillará para pedirte perdón o bajará su cabeza para pedirte perdón. Yo sé por qué te lo digo, Acuario. Vamos a mirar, pero yo veo como que tú, o sea, este cambio que viene inminente a tu vida es para renovarte. Sí, esa era como tu preocupación, esta persona se fue y que, claro, estaba pasando por esos trastornos energéticos. ¿Quieres devolver la lectura? Y aquí está. ¿Qué fue lo que pasó? Claro, trastorno después de una traición y un engaño como estos, pues, ay Dios. Bueno, vamos a ver esa energía a un futuro cercano entre ustedes, la energía de esta conexión. Yo la veo más como que tú sigues por tu rumbo. Mira, me encanta, me encanta el tarot. No miente. Mira, pues, yo veo aquí que sí. Tú le das la espalda como a esta persona, a esta propuesta, pues, finalmente la percibes, sí, como un poco orgulloso, orgullosa. Esta persona está como muy convencida, muy convencida de que te va a recuperar, sí. Pero yo veo como que tú dices, si quieres me esperas, pero yo veo que tú te vas es como atender a otra situación sentimental que veo que te causa más felicidad, te causa mucha más ilusión. Y veo que esta persona viene guiada a tu vida, viene guiada a tu vida, porque tú ya quieres decirle, te quieres decir adiós al engaño, a la traición. Tú ya no quieres cosas pasajeras y cortas con ese pasado, cortas con ese pasado que puede estar muy convencido, pero tú miras hacia otro lugar que te ilusiona. Ya te dije todas estas cosas bonitas que fluyen para ti. Vamos aquí con un mensaje adicional de este tarot que me gusta mucho, un mensaje adicional para ti. ¿Qué tiene para decirte, Acuario? Mira, definitivo, vienen cambios. Cambios inesperados a tu vida, que obviamente, pues, tú puedes tener, te afectan, te están afectando emocional. Te afectan físicamente, pero todo esto te conduce a unos comienzos maravillosos que llegan de manera inesperada. Y si en este momento te encuentras solo, sola, enfrentando todo esto, no te preocupes porque la divinidad está para ayudarte. Y todo esto porque te conduce para dejar atrás lo viejo y darle la bienvenida a esto inesperado que llega fulminante para ti, cargado de prosperidad y mucha felicidad, como ya te lo conté. Y activación, recomendación, activación del séptimo centro energético, el centro energético de la corona, llama violeta, oración al arcángel Uriel, para que conectes con otros planos superiores de conciencia, para que te digan cómo es guiar y orientar tu vida en este momento. Así que te deseo muchísimo éxito y nos vemos en tu próxima lectura. Recuerda suscribirte, acuario.